Aquí Aquí Entre tu boca y tu cabello estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Aún cerca de ti Porque a mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros con tu corazón Déjame sentir Cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño puede ser más dulce que tu realidad Aquí Háblame toda la noche Me quedaría toda la vida escuchando Aquí Háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando subes Amado No demores Si te estoy esperando Música 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 Déjame vivir Aún cerca de ti Porque a mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros con tu corazón Música Déjame sentir No demores No demores No demores Música 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 De ti, estoy conmigo aquí